¿Qué pasa, Sabana? ¿No te hace ilusión el encendido del árbol? Este año no. Podemos irnos a casa. Cariño, sé que este año ha sido duro sin papá, pero acordamos que no nos aguaría las navidades. Así que coge tu móvil y prepárate para mandarle unas buenas fotos del árbol. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Pero, ¿no puede ser? Me alegro de que hayas entrado en razón. ¡Qué remedio! Con lo pesada e insistente que ha sido esa niña. Me recuerda a ti. ¡Qué raro! El árbol no se ha encendido. ¿Se te ha olvidado enchufarlo? He arrastrado un árbol de diez metros durante nueve kilómetros. ¿No has podido ocuparte tú? Si hemos devuelto el árbol, ha sido para que Sabana pudiera mandar a su padre fotos del alumbrado. Mamá, ¿no puedes hacer algo? Está bien. Ahora que he incumplido todas las normas villanas que existen, podemos irnos. Es el árbol más brillante que hemos tenido. Qué pena que papá no esté para verlo. No me lo perdería por nada del mundo. ¿Papá? ¡Papá! ¡No puedo creer que estés en casa! Esperad, mirad. ¿Creía que no podías venir? Eso pensaba yo, pero nuestro comandante nos ha dado un permiso de 24 horas para las fiestas. Parece que este año no vamos a ganar el desafío de Onix. No pasa nada. También está el desafío de arruinar la noche vieja. Igual podemos jugar a la bolera humana con la bola gigante. Yo ya lo veo empujando a la gente en las alcantarillas. Feliz Navidad. Igualmente. Sigue disfrutando de los villanos de Ballyview en Disney Channel.